Siguiente indicador, tenemos que medir siempre la proporción que en esta compañía tenemos entre gastos financieros y las ventas. Este indicador que mide no sólo hablamos del bloque de balance sino que también convertimos ahora en protagonista la cuenta de resultados. Aquí lo que miramos es dentro de las ventas de la cifra de negocio que tiene una compañía qué esfuerzo tiene que hacer para pagar los intereses de la financiación, los intereses de las deudas. Situación ideal, lo normal sería que en ningún caso este indicador supere el 0,05, es decir, que en ningún caso los gastos financieros estén por encima del 5% de las ventas de la compañía. Este indicador es especialmente relevante cuando desde un punto de vista de riesgo bancario se mide si una compañía tiene o no demasiadas deudas, por lo que si os fijáis estamos introduciendo una variable nueva. El que una compañía tenga o no mucha deuda no depende sólo del nivel de endeudamiento. Una compañía tendrá más o menos deuda, será más o menos problema en función de que tenga más ventas o menos ventas. Es decir, si la compañía tiene unas ventas muy elevadas, a priori cabe la posibilidad de que pueda disponer de un mayor nivel de endeudamiento. ¿Es suficiente? Evidentemente no. Ya hemos dicho, todo depende de que podamos devolver las deudas que tenemos contraídas. Y tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo vender que obtener beneficios, que al final será con estos con los que podremos cancelar la deuda existente. Entonces, ¿cómo cerramos el círculo de los indicadores básicos de endeudamiento? Tenemos que acudir, como no puede ser otra forma, a plantear cuál es la capacidad de devolución de las deudas que tiene una compañía. ¿Cómo medimos esta capacidad de devolución? Su indicador más habitual, aunque habría varias versiones, siempre es la misma. Y lo que hacemos es medir el cash flow vinculado con la cuenta de resultados y, como ya sabemos, fruto de sumar los beneficios más las amortizaciones que están en esa cuenta de pérdidas y ganancias en relación a los préstamos a las deudas de corto plazo. Este indicador de capacidad de devolución, ¿qué nos mide? ¿Qué significa? Obviamente estamos intentando averiguar con el cash flow, esto es, con los recursos que una compañía genera, qué parte de sus deudas de corto plazo seremos capaces de devolver. Niveles ideales, no hace falta que digamos, no hay un nivel ideal. Lo que es obvio es que cuanto más alto sea, mejor. Y al revés, cuanto inferior sea este nivel de capacidad, más probable será que tengamos un problema con nuestro nivel de endeudamiento. Para acabar de cerrar el círculo, seguimos con el ejemplo que teníamos iniciado, pero introducimos ahora estos dos nuevos indicadores con una pequeña variante. Vamos a hacerlo sobre dos compañías diferentes. Entonces aquí planteamos, imaginad que tenemos dos compañías, compañía A y compañía B. Las dos compañías comparten 0,8 en endeudamiento y 0,8 de calidad. Son coincidentes en los dos primeros indicadores, si bien van a diferir en los dos últimos para cada una de ellas. Por ejemplo, la compañía A, en cuanto a gasto financiero sobre ventas, tendría un, por ejemplo, 0,1. Si vamos a lo que es su capacidad de devolución, compañía A tendría, vamos a suponer, un 0,2. Vamos a la compañía B. Imaginad que tiene un 0,02 de gasto financiero sobre ventas, que tiene un 1,2 de capacidad de devolución. De estas dos compañías, ¿cuál tiene un problema? Evidentemente, tenemos que poder apreciar que, sin duda, la primera, aquí, sí tenemos un problema, mientras que la segunda estaría perfectamente equilibrada. ¿Por qué? Sí que es cierto que las dos tienen un nivel de deuda elevado, una mala calidad. Si bien es cierto que, si bajamos un poco más, la compañía A tiene un 10% de gasto financiero sobre ventas, muy por encima del ideal, y tiene una capacidad de devolución de 0,2. Es decir, con los recursos que genera en un año, solo puede devolver el 20% de sus deudas de corto plazo. 20% y corto plazo, aquí tenemos un pequeño conflicto. Conflicto que no se da en la compañía B, que, si bien es cierto que tiene mucha deuda y mala calidad, presenta un nivel de gasto financiero muy bajo en relación a las ventas, y, más importante, si cabe todavía, este 1,2 de capacidad de devolución me asegura que, con los recursos que puede generar en un año, es capaz de devolver 1,2 veces las deudas de corto plazo, lo que, en definitiva, estaría validando que no es un problema el 0,8 de endeudamiento y el 0,8 de calidad. Conclusión firme, no concluimos temas de endeudamiento solo con una primera apreciación, tenemos que ir a contrastar siempre elementos extraídos de la cuenta de resultados. Gracias. Gracias. Gracias.